¡Vamos Perú! En casa escribes la historia de la bicolor Siempre quiero verte en el mundial Flammearás en Qatar Del himno cantarás ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Deja todo en la cancha Con pasión y elegancia Brillan tus colores detrás de un valor ¡Vamos Perú! Rojo y blanco en el alma Con amor y esperanza Escribes la historia de la bicolor Siempre ponle garra y corazón Donde vayas yo estaré Una y otra vez ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Rojo y blanco en el alma Con amor y esperanza Escribes la historia de la bicolor ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Deja todo en la cancha Con pasión y elegancia ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú!